El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Hemos arribado el día de hoy al último bloque de programa y estábamos comentando que qué rápido se fueron estas dos horas pero como el año, como el año mismo hace nada estábamos en enero, decíamos que ya iba a llegar diciembre y íbamos a ver la decoración de la Navidad y en un abrir y cerrar de ojos, así sucedió Dios mío, en un abrir y cerrar de ojos ya estaré con el pelo blanco Nunca, ¡ay! Nunca porque me lo tiño Apocalipsis, no Yo me atrevería a preguntarle a nuestro hermoso equipo de producción cuándo tendremos la decoración de Navidad para este prestigioso estudio Uy, eres muy osada Yo pensé que iba a escuchar algunos ladridos No, digo, para que no se sientan ofendidos se lo pregunté de la mejor manera con una fórmula perfecta ¿Cuándo, chicos? Ah, el primero de diciembre Bueno, nos toca esperar un ratito más queridos televidentes ¡Ay, señores! Nosotros vamos a avanzar Ahora sí, en serio Hay un tema que una artista emergente llamada Carlián pues realizó junto a Sixto Rain y se llama Horas a Remix Vamos a obtener más información de Boca, de Dariana y Carlián, por supuesto, que la acompaña Amigos de Globovisión Y sábado en la noche Yo estoy feliz Porque en esta oportunidad, como le han dicho mis compañeros estoy con un talento súper importante de nuestro país además a quien admiro y quiero muchísimo mi querida Carlián en representación, además de las mujeres en el género Bienvenida a Sábado en la noche Bienvenida a Globovisión como siempre a tu casa Mira, súper feliz de estar acá nuevamente en Globovisión y bueno, obviamente que tú me estés entrevistando esto para mí es un honor Un éxito rotundo el que has tenido con Reversa ahora se une nuevamente Horas en esta oportunidad en colaboración con Sixto Rain quiero hablar de este tema que debo confesar que es mi favorito de todo tu repertorio y que es muy especial para ti Cuéntale a Venezuela el porqué además a quién se lo escribiste cómo estaba el corazón de Carlián en ese momento Mira, ahora es un tema que salió ya hace aproximadamente un año ese tema obviamente fue dedicado para mi pareja en ese momento Realmente desde que yo saqué ese tema todo el mundo estaba enamorado de ese tema a todo el mundo le encantaba el ritmo, la música, la letra y justamente cuando estábamos en plena ruta de agosto mi equipo me hace la sorpresa de que Sixto Rain se monta en el tema obviamente eso para mí fue una sorpresa increíble ya que yo admiro muchísimo a Sixto creo que es uno de los artistas más duros en el país y que él haya tomado esa iniciativa de querer estar en el tema para mí fue un honor totalmente Lo que se quiso con este videoclip fuera que fuera totalmente orgánico Sixto me dio la brillante idea de hacerlo en la playa y qué mejor manera de reflejar el tema que creo que es un tema que te refleja esa parte como que tropical entonces nada realmente fue un video que hicimos te lo juro como en dos horas o sea fue un video demasiado rápido que todo fluyó muy bonito y bueno ya podemos ver el resultado que fue totalmente magico Cierra el año para Carlián con horas remix que creo que es un tema que le vamos a dar al 100% por todos lados porque hay que aprovechar ese gran material pero ya para el año que viene ya se tienen algunos remakes por ahí armados un adelanto para sábado en la noche bueno quizás se venga un remix junto a Víctor y Gau ¿Cómo? o sea con tu novio es más esto es primicia nacional lo que logra sábado en la noche Carlián hemos hablado entonces mucho de este tema horas y nosotros nos vamos cantando horas se me detienen las horas cuando te veo llegar yo te quiero para mí y no te pienso soltar déjame, déjame quedarme en tu vida y ya ay, ay, ay besame, pregúntame te quedas la mía y ya que la vida te estorbe cuando estemos solitos bueno ya lo tienen ese tema es horas remakes con Sixto Rain y Carlián ¿no? sí tenemos información también guardada desde la semana pasada Orlando cuando se llevó a cabo el concierto de Paloma San Basilio aquí en la ciudad de Caracas sí, esa visita de Paloma San Basilio bueno, generó algún ruido porque bueno se hicieron intentos por ejemplo solo en la noche hizo algún intento para poder entrevistar a la cantante española y la respuesta obtenida es que se había llegado a un acuerdo de exclusividad con Benevisión porque bueno ya supimos que estuvo la semana pasada en la gala interactiva que había grabado algo para el pasado sensacional que fue transmitido el día de hoy y bueno que eso fijaba ciertos compromisos y que no estaba dando entrevistas sino algunos medios impresos muy específicos ¿no? bueno es una cuestión de manejo es un acuerdo que se produce y ya sin embargo eso por supuesto siempre causa cierto malestar claro pero es que tú sabes que billete mata galán sí, claro y además bueno es una negociación que se produce pues es una cuestión de mercado ahora crítico bueno algunas situaciones que se plantearon o que aparecieron surgieron durante el concierto de la artista en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño sabemos también que es más o menos una costumbre que generalmente se permite que las cámaras de televisión graben durante las dos o tres primeras canciones y después que tengan que desalojar la sala porque bueno porque así los está dispuesto no, bueno porque si no graban el concierto lo transmiten lo suben en YouTube y obviamente estaría perdiendo el artista eso es entendible puede haber muchísimas razones ¿no? eso está entendido y por supuesto que es una práctica súper común ¿dónde está la crítica? ¿o cuándo surge la crítica? cuando se adoptan malas maneras para llevar a cabo eso o sea ¿cómo es posible que nos hayamos enterado que tanto el equipo de Benevisión que se suponía que estaba en esta alianza como el equipo que fue por parte de Globovisión de Noticias Globovisión Espectáculos para la cobertura de ese concierto los desalojaran de mala manera ¿de manera abrupta? de manera grosera o sea ¿por qué hay que llegar a eso? yo creo para empezar que estamos trabajando entre profesionales que entienden perfectamente el castellano que se les puede decir ya grabaron lo que estaba autorizado por favor desalojen la sala y sin necesidad de ninguna brusquedad ni de crear ninguna situación desagradable simplemente los equipos se retiran y ya está porque eso está preestablecido las malas maneras definitivamente creo que no conducen a ninguna parte aunque hace décadas que conocemos de algunos empresarios que las han aplicado con determinados sectores de la prensa bueno también tenemos imágenes de lo que fue el concierto de Camilo Sexto aquí en Caracas de Joan Manuel Joan Manuel Serrat ¿y por qué de Camilo Sexto? porque es España yo te dije ¿dónde dejaste la guija? la guija ¿dónde está? de Joan Manuel Serrat aquí en Caracas además que tenía en mi mente la imagen de Camilo Sexto ah no pero ya de Joan Manuel Serrat y dije Camilo Sexto este bueno de cualquier manera fue en la Concha Acústica de Bellomonte yo creo que este recinto le quedaba pequeño porque tiene muchísimos seguidores aquí en Caracas en Venezuela que lo querían ver que querían presenciar su concierto y lo peor bueno para mala suerte de él para mala suerte de los asistentes fue que ese día llovió muchísimo 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 pero bueno ahí estuvo la fiel fanaticada de este cantante español era histórico ver a este artista despidiéndose de su público venezolano y ahí estuvieron las cámaras de sábado en la noche si de todas maneras yo solamente quería apuntar rápidamente que al final de verdad que a mi me dio alegría que llegara a concretarse esta presentación de Joan Manuel en Venezuela porque cuando él anunció su gira de despedida y no estaba tan reactivado nuestro mercado yo pensé que precisamente quienes lo habían acompañado desde este pequeño país de América del Sur no iban a poder verlo para despedirse de él y sin embargo el país estuvo incluido en su agenda como espero que ocurra a principios del año que viene con José Luis Perales que también anunció su gira de despedida pero no están de acuerdo conmigo con que Joan Manuel Serrat se merecía claro que sí pero bueno al parecer ahí influyeron otros factores que desembocaron en el hecho de que se terminara presentando en la concha acústica de Bellomonte hay otros factores hubo otros factores yo recuerdo de ver a Joan Manuel en el poliedro de Caracas hasta el tope hasta el tope o sea repleto o sea repleto a lo mejor a lo mejor hoy en día no un poliedro de Caracas pero sí un Teresa Carreño un CCT o dos fechas en el Teresa Carreño dos días consecutivos perfectamente bueno señores con estas imágenes del concierto de Joan Manuel Serrata aquí en Caracas nosotros nos despedimos por el día de hoy les enviamos un beso inmenso a todos ustedes pueden interactuar con nosotros a pesar de haber finalizado este sábado en la noche a través de Sábado Musical es la etiqueta que utilizamos a lo largo de las dos horas y también pueden interactuar a través de nuestras cuentas Yolilu Yo Soy Orso y Melisa Rauseo que tengan un bello domingo y nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la noche nos vemos en noviembre ay si Dios mío vieron eso era lo que les decía sábado de noviembre y todas las Mercedes llenas de arbolitos de cositas de navidad Dios santo chau chau Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¡Suscríbete al canal!